Superhéroe ¡Pis! 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 ¡Toma, que no llevo! ¿Puedo jugar? ¡Gracias, tú! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Tú mala! ¡Colitas! ¡Pero qué guapa estás! ¿Me la dejas? ¡No! ¿Te empujo? Déjame eso y así te agarras mejor ¿Pero qué? ¡Eh, chicos! Jugamos a... ¡No! ¡La batería! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué os pasa? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Capas, mallas y antifazos ¡Vamos a ser superhéroes! Me pido ser una supervillana ¡Tienen los trajes más guays! ¡Yo soy la mejor superheroína de Cleo Town City! ¡Vas, Cleo! ¡Nadie se resiste a mis barcetas! ¡Y este es... ¡Super Cookie! ¡Que atrapa a los villanos con su supervelocidad! ¡No contabais con mi agilidad! ¡Soy Ballet Woman! ¡La bailarina más villana! ¡El Capitán Pincel te detendrá! ¡Porque todo lo que pintas te hace realidad! ¡Tus dibujos no podrán conmigo! Hace años caí en una alcantarilla y al salir era... ¡Dinosaurio Man! ¿Y cuál es tu nombre? Yo me llamo Colita No, el de supervillana ¡Tienes que elegir otro! Puede elegir, vale, pues... Flor Flor no es un nombre de supervillana Soy Flor Flor Y ya está Superhéroes de Cleo Town City Ballet Woman Dinosaurio Man y Flor han robado la joya de la ciudad Y con ella controlaremos... ¡A todos los niños del mundo! ¡Muajajajaja! Y la hemos escondido en nuestra guarida secreta ¡La casa del árbol supervillana! Pues nosotros la recuperaremos Vamos a repasar el plan Entraremos en su guarida con mi barredón Les ganaremos usando los dibujos... ¡De mi superpincel! Y recuperaremos la joya con tu supervelocidad ¡Sí! Los superhéroes ya vienen ¡Que vengan! ¡No podrán vencernos! ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Monstru! ¡Monstru! ¡Viene un monstruo! ¡Es supercookin! ¡Da igual! ¡Nunca nos quitarán la joya! ¡Lo impediré con mi baile! ¡Y yo con mi supergarra! ¡Y yo les daré! ¡Fresas! ¡Los superhéroes también merientan! ¡Joya! ¡Vamos a por la joya de la ciudad! ¡Nunca será vuestra! ¡Muajajaja! ¡Y un jamón! ¡Ser superhéroes mola! ¡No! 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 ¡Qué día tan guay! Oye, ¿y la tablet? Yo se la di a Flor. Y yo al Capitán Pincel. No la tiene nadie. ¿Jugamos otra vez? Pero ahora yo quiero ser supervillano. ¡Sí! ¡Sí! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Súper heroína! ¡Sí!